El sonsoneño Rafael Iván Toro Gutiérrez es el nuevo presidente de la Sociedad Bolivariana de Antioquia. Esta sociedad tuvo sus inicios en la ciudad de Medellín en el año de 1950. Desde entonces viene difundiendo el pensamiento del libertador Simón Bolívar, hombre universal y padre de la patria, quien a través del tiempo se mantiene como baluarte del pensamiento político libertario de América. Esta sociedad bolivariana entonces ya tiene 66 años de fundada. Cada dos años elige junta directiva entre sus miembros. Ha tenido sonsoneños muy ilustros en su nómina, como lo fueron en su momento don Néstor Botero Golsorti, don Carlos Gómez Botero, el padre Emiliano Londoño Botero, autores inclusive de muchos temas bolivarianos, y que incluso sonsone tiene la fortuna de poseer en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango en su biblioteca un fondo bolivariano que se formó precisamente con las bibliotecas de estos personajes que le legaron a sonsone sus libros. El año 2016 se cumplía el periodo de la junta anterior, la asamblea eligió nueva junta, me correspondió a mí pues la presidencia de la entidad, la doctora Naviatriz Escobar Gaviria, vicepresidente, la doctora Rocío Agudelo Salinas, secretaria, Carlos Alberto Yepes, tesorero, y Alfredo Incapié, intendente. Dentro de los propósitos de esta sociedad se encuentra el desvirtuar la imagen que se ha creado de libertador durante los últimos tiempos. Y mirar como él desde 1820 y años anteriores ya hablaba del medio ambiente, hablaba de la necesidad de la educación, hablaba de la importancia de que los hombres fueran libres, habló de liberar a los esclavos, o sea todos los tópicos dentro de la condición humana los toca el libertador Simón Bolívar. Además de ello es un ejemplo de vida muy importante de una persona que sin tener necesidad, por su fortuna, por su preeminencia social, por su riqueza, pues pudo haberse sentado a tener una vida muy holgada y se dedicó a un ideal que fue el de libertar los países americanos, españoles, y construir una gran nación. Al final no lo logró, pero nos dejó un legado grandísimo que vale la pena conocerlo para que no se repitan precisamente los errores que se cometieron durante la colonia y la independencia y ese periodo pequeño que se llamó la patria boba, que fue una lucha intestina, que de verdad le causó muchos males al país como se los ha causado hoy la misma lucha intestina que durante 50 años hemos traído como conflicto en Colombia. Este nombramiento ha sido, según expertos, un gran acierto para la cultura de Antioquia y del país. ¡Gracias!